Con el objetivo de fomentar la cultura y buena convivencia social, el claustro cultural realiza actividades como ofrecer talleres con un mínimo costo, los cuales serán impartidos por maestros de amplio conocimiento y con la mejor calidad. Platicamos con la directora de este centro, Julia Márquez Tepeyac, quien comenta al respecto. Y queremos compartirles nuestros 14 talleres que vamos a tener, como son la guitarra, como son taller de la palabra, danzón, folclor, piano, la hora del cuento, manualidades, pintura, dibujo, vitral, ballet, café literario, náhuatl y títeres. Les puedo presumir, porque así puede ser, que los maestros que van a estar trabajando en estos talleres, todos son personal muy preparado, muy capacitado para ser maestros o conductores de estos talleres. Por eso les invitamos a que se vengan a inscribir, que vengan a pedir datos, para que sepan exactamente los horarios a los que se van a poder sujetar y a los que nos va a dar mucho gusto tenerlos aquí como alumnos y como compañeros de esta hermosa casa. Miren que sí tiene algún costo pequeño, pero lo tiene. Tenemos una cuota de inscripción y después, dependiendo del taller, será el costo asimismo, porque en algunos casos son dos horas continuas y en otros tres horas y en otros una hora. Por eso hay variante en el costo que fluctúa desde los 15 pesos hasta los 100 pesos. Así que lo invitamos a que se acerque al claustro cultural, quien constantemente abre sus puertas para nutrir el intelecto de los zacatecos.